bienvenidos a distopia hola que tal chicos y chicas soy yo the bill rage aquí les trajo el videojuego si vayan que es un bellísimo juego animado con el estilo pixel art o mejor dicho de 8 bits que tiene un estupendo Sistema plataformero De batallas melee Épicas batallas con jefes Es explosivo Difícil Y es un reto Aquí les tengo un pequeño gameplay Un gameplay de todo lo que recorté A ver si les gusta Espero que chequen el juego Que lo chequen en Steam En las ofertas, creo que ahorita están en oferta para que lo puedan agarrar Y pues finalmente agradecer a la compañía Por facilitarme una pequeña copia Para traerles a ustedes lo que es un pequeño Game, game, game play Bueno, aquí les dejo chicos, disfrútenlo Bueno, ahora es el gameplay Aquí empezamos con el juego Que está bien chido Primero vamos calando lo que son los movimientos Este Aquí al parecer el combo Tiene que hacerse de forma Fluida Pero con una ligera pausa Ya que de otro modo te traba La espada Y hay que matar a los enemigos De uno por uno Por cada nivel Para que Ay mira Checa Ufa Este Cajas De hecho Cada que Haces un Bueno Cada que pasas el nivel Nuevamente Cambian las cosas Por ejemplo Hoy te me aparecieron dos cajas Pero como este es el tercer intento Pero como este es el tercer intento que hago Este Por pasar este nivel Este Me cambian las cosas Por ejemplo Los enemigos aparecen en un lado Y a otras veces No Checa Mira Pum El combo Eso es todo Este Hay uno Que es un lancero Que está en un lugar Este Y luego desaparece Y aparece en otro nivel Está chido Me gusta La curva de dificultad que tiene el juego Porque tienes que pasar el nivel Una y otra y otra vez Para aprenderte las mecánicas Es Muy parecido a los juegos de De Nintendo De la época Ollentera Que no había juegos salvados Ni como salvar el juego Pues O sea Te metaban Y órale Pum Empezar de nuevo Me gustó mucho Me recordó a los Que te gusta Metricvania Por así decirlo Pero no tan profunda Más bien así como los tipos de Mario Bros Este Mega Man Castelvania Checa mira la bomba Pum Y esa chingada bomba En una partida anterior Me mató Fíjate Pero pues Estaba aprendiendo El extra también este Hay que cuidarte mucho Porque si no te fijas Este te mata Checa mira Pum No Y cada uno tiene su Checa Su estrategia Aquí parece que voy Medio fluido Al asunto Pero ya Varias veces que pasa Estos niveles Este Y ahí le llevo Más o menos Casi no No he sufrido Eso Checa mira Laser Pum Ahí está Es como se pasa Y si chicos Tuve que quitar la música Por problemas De derechos de autor Lástima Porque el soundtrack Es lo mejor Del juego De lo mejor Que hay en un chingado juego Este Por eso les puse este audio Para que lo puedan escuchar Y que no estén así Nada más En puro vacío Pues Y Siempre que estén jugando Esta onda Este Guarden las monedas O agarren todas las que puedan A mi se Se me va la onda Y a veces no las agarro Y pero Muchas veces por Aborazado Como en este caso Me ensartaron Y pues con las monedas Puedes comprar este Corazoncitos En una máquina expendedora Y aquí creo que Ya me voy a despedir Porque aquí me van a Joder Joder Hombre Este juego está muy difícil Ya que pasaste otros niveles Les voy a subir un video Más adelantito De como quede Y Adiós Pap Más adelantito